La franquicia de Lichurros, con más de 22 años de operación en el país, se prepara para celebrar el Día Internacional del Churro, que tiene lugar este domingo en Plaza Coyoacán. Esto a pesar de ser un año de altibajos para la compañía. Alfredo Malagón, director general de la marca mexicana comentó en entrevista con El Sol de México que si bien mañana la franquicia estará de manteles largos, honrando a su producto estrella refirió que este fue año de contrastes debido a la coyuntura electoral y el alza en la gasolina. Tenemos 180 franquicias en México, y más de 70 tiendas en el extranjero, pero este año ha sido difícil, especialmente en los tres meses previos a las elecciones y los tres posteriores, pues el ritmo de apertura de tiendas fue menor al del año anterior. Reconoció. Hemos resentido el número de aperturas, el año pasado abrimos 37 tiendas y este apenas llevamos 22. Refirió. El director general precisó que el segundo factor que disminuyó su ritmo de inauguraciones fue el alza constante en los precios de las gasolinas, pues aunque son costos indirectos, si tienen un impacto en sus operaciones. Alianza con la tienda Liverpool para contrarrestar esta coyuntura hicieron un acuerdo con Liverpool para poder expandir su presencia dentro de la tienda departamental. El proyecto con Liverpool incluye la apertura de 74 tiendas, de las cuales ya llevamos abiertas 9, y el año que entra queremos inaugurar el resto, aseguró. El proyecto de lichurros también tiene presencia en Alemania, Colombia, Costa Rica, Corea, Japón, Argentina y señaló que el próximo 15 de diciembre abrirán la primera tienda en Perú. Cada franquicia incluye crepas, waffles, bebidas frías y helados.Buscan al devorador con el objetivo de atraer a un público más joven como la generación millenial. Alfredo Malagón mencionó que la franquicia lanzó recientemente la convocatoria almohadilla Reto de Lichurros en redes sociales. Para nosotros es una inversión en publicidad y llegar a un mercado, donde la nueva generación todo lo hace a través de estos medios, que es algo que no teníamos nosotros, y no era un mercado en el que estábamos hijo. Estamos buscando, al rey del churro, que será quien coma más churros este domingo en Plaza Coyoacán, a partir de la 1 de la tarde. El primer lugar recibirá un Nintendo Switch, el segundo se llevará una tablet y el tercero unos audífonos inalámbricos. Esta es la primera vez que la empresa festejará el Día Internacional del Churro. ¡Suscríbete al canal!